Esta es la fotografía dominada simple ¿A qué le llama la atención? Ya vamos a ver las contestadas ¿Están ahí llamando la atención? ¿Cómo está el hígado? Una grande, ¿no? Hay una hepatomegalia severa, ¿no? Muy importante ¿Qué más? ¿Qué más severidad? A ver, se ven varias cosas, ¿no? Se ven como nódulos hipodensos serianos Hay varios, por acá más indefinidos Por ejemplo, aquí, mira Hay que recogerlo Mira Mira acá Una densidad muy heterogénea Y esa de aquí No sé si podría ser la vesícula Bueno, efectivamente hay una gran hepatomegalia con unas lesiones nodulares hipodensas Esta es la fase arterial Esta es la fase arterial ¿Cuál es lo que tiene el contraste? ¿Por qué se pone el contraste? Sí, se definen mejor ciertas lesiones, ¿no? Sí, se definen mejor ciertas lesiones, ¿no? Se definen como se hacen más evidentes Más arterial, ¿verdad? Porque la arteria está muy brillante Se tiene contraste Se tiñe En el momento de aquí que se la mira Aquí apareció algo Como que está circundante el periférico al hígado ¿Qué densidad tendrá esto? Es hipodensio Como líquido, ¿no? Densidad líquido Bueno, aparecen más nódulos Hipodensos Aquí parece haber una Una masa tumoral Y tiene una fase más que se llama la fase portal Y tiene una fase más que se llama la fase portal Se hacen tres barridos Miren, la fase portal se define mejor, ¿no? O sea, hay varios nódulos Múltiples nódulos Líquido, peripático, múltiples nódulos Con un realce moderado en la periferia, ¿no? De cada nódulo Como un galillo Mira Mira Mira, no hay cosas grandes, gigantes, ¿no? Sí Entonces, ¿cuál será el diagnóstico que estamos haciendo? Cirros A ver, para cirrosis Mujer de 38 años Tú tienes antecedentes De una hepatopatía crónica El vaso lo veo bien El vaso está normal Amayo normal Pero, ¿cuál sería la opción diagnóstica De las lesiones del hígado? Ya sabemos que tiene patomegalia El patomegalia lo ves por clínica Palpando al paciente Pero, ¿qué posibilidad serían esas? Por la presencia de múltiples nódulos La primera opción es pensar que sea metástasis, ¿no? Metástasis simpáticas Pero, esto hace Esto también te hace Muy grande esta masa, ¿no? Una masa gigante del hígado Puede ser un carcinoma hepatocelular Con nódulos hepáticos Que el carcinoma hepatocelular Sí se presenta con nódulos hepáticos A pesar que no es cirrótica Recuerden que el carcinoma hepatocelular se presenta en un hígado cirrótico Casi siempre La otra opción es que sea Un colantio carcinoma, ¿no? Un colantio carcinoma Un colantio carcinoma Y la otra posibilidad es que sea Un colantio carcinoma fibrolamelal Menos probable, ¿no? Entonces, por ahí está el diagnóstico, ¿no? ¿Qué le haces para confirmar el diagnóstico? Hay que biopsiar Hay que biopsiar Hay que hacer una biopsia Y ver qué pasa con la biopsia Entonces, masa hepática Con nódulos múltiples Primero, metáforas Primero, metáforas Algunas metáforas pueden ser inmensas Sí, es raro, pero puede haber Las otras opciones que hemos Y ahí las otras opciones que hemos dado, ¿no? ¿Ok? Así te mueven Así te mueven Ya